Hola chicos, bienvenidos a nuestro canal. El día de hoy les traigo un video super interesante donde les voy a mostrar como pueden jugar online en FIFA Mobile, así que vamos a ello. Lo que vamos a hacer, o las opciones que tenemos, es que podemos presionar aquí en el icono de amigos y presionar el icono de más y aquí simplemente podemos añadir cualquiera de estas personas presionar añadir, enviar la solicitud y de esta forma los vamos a añadir como amistades en el juego y así podremos tener opciones de jugar partidos online con ellos. Ahora bien, si presionamos la opción de jugar, tenemos eventos en directo donde podemos presionar aquí esta opción y de esta forma vamos a poder también jugar online. Si salimos aquí presionamos la opción de misiones y aquí en modo desafío vamos a poder encontrar los desafíos activos del momento. Supongamos que colocamos este y presionamos aquí en acceder y de esta forma vamos a poder jugar con participantes que estén conectados de forma online. Y bueno chicos, espero les haya gustado el video, recuerden darle like y suscribirse a nuestro canal. Hasta la próxima.